Este libro, El secreto de la garza, en realidad fue un descubrimiento para mí porque estaba cerca de una laguna y empecé a observar a unas garzas y las observaba una y otra vez y ellas se movían en círculos alrededor de mí entonces me llamó la atención y empecé a investigar acerca de sus vidas Entonces quise escribir una novela sobre las garzas solamente pero como mi editor me apuraba por la entrega de un nuevo libro tuve que por supuesto urdir una trama y en esa trama coloqué a dos personajes que eran personajes de mi protagonista que era una escritora o sea que jugué conmigo escribiendo sobre la vida de una escritora que practicaba Tai Chi Chi y también que estaba escribiendo la novela sobre dos enamorados con las redes sociales ellos se comunicaban así que también entré en el género epistolar El secreto de la garza si tiene que ver con el amor que es lo que campea en esta novela El amor entre la novelista que también se enamora de su profesor de Tai Chi Chi Así es que es una novela para leerla despacito y para copiar también las cartas de amor si es que quieren y no les puedo contar cuál es el secreto de la garza así que eso es lo que queda eso es lo que queda para ustedes leer el libro para saber cuál es sobre todo el amor el secreto de la garza el secreto de la garza